Te voy a olvidar, si pesando la cruz estás tú, rezando una ración, estás tú, te voy a olvidar, te voy a olvidar. Si clavaste, aquí mi corazón, y me voy a olvidar, hay una lluvia de alma, y tu sangre, no te puede esperar, y mi sangre, desestremecer, yo te doy. Y seguimos, adiós, adiós, go. Y para que discutir, todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira. ¡Viva! 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 ¡Viva!